Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a la doctora Leonor Verdugo. ¿Qué tal, Leonor? ¿Cómo estás? Muy bien, Oriol. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer. Nos conocimos en persona y ahora nos volvemos a encontrar, aunque sea virtual. Te presento, tú eres doctora en medicina, osteópata, emprendedora, e impares también talleres sobre medicina integral, que luego también entraremos en el ámbito de la salud, y además de empoderamiento y de propósito de vida, ayudando a las personas a poder desprogramarse desde distintos enfoques. Doctora Leonor, me gustaría empezar conociendo tu historia. ¿Cómo te adentraste en el mundo de la salud? Sí, sí, cómo me adentré en el mundo de la salud fue algo... Yo siento que, mira, había dos cosas que me gustaban mucho, la medicina y el arte. Estuve a punto de hacer bellas artes y al final, fíjate que el alma sigue ahí empujando, me dediqué a la salud, porque realmente ahora me doy cuenta que la salud es algo que siempre ha estado muy inherente en mi esencia, en mi forma de pensar y de vivir. Inicié la carrera de medicina, fue algo como todos los estudiantes que van a la universidad, y los médicos seguido generalmente suelen estudiar para el MIR, sacar el MIR y trabajar en el hospital. Y yo estudié para el MIR, al final saqué el MIR y cuando me tocaba elegir la plaza, renuncié a la plaza, porque sentí que necesitaba realizar una medicina más holística, más de otro tipo. Y entonces me dediqué a la osteopatía, me formé con franceses que venían a Bilbao, porque yo vivo en el norte de España, y venían una vez al mes, nos daban los cursos. En ese sentido fue maravilloso, porque ellos utilizaban una anatomía palpatoria, era muy práctico, o sea, aprendíamos mucho con nosotros mismos. Y ahí empecé a practicar con mis propios compañeros médicos, porque los cursos eran para médicos, con ellos mismos y ellos traían amigos, y empezamos ahí a mover el asunto. Y ahí empecé, al final creé una consulta con mi hermana, y empecé a hacer algún emprendimiento, fíjate, un emprendimiento totalmente de iniciativa privada. Puse mi propia consulta, la gente de alrededor del pueblo empezó a venir, y luego ya venía gente de toda España, gente de Madrid, y mi inicio fue como osteopata. Pero después me fui dando cuenta, porque la gente acudía por el dolor. Trabajamos el dolor, el dolor físico sobre todo, el dolor de todo el cuerpo. Y yo siempre estaba en esa investigación de aprender más acerca del dolor, más técnicas, más técnicas manuales. Aprendí reflexoterapia, técnicas miofaciales, muchas técnicas manuales, porque con las manos me llegaba mucha información, disfrutaba mucho, y aprendí a viajar por los tejidos. Lo que pasa es que descubrí que mucha gente no acababa de mejorar, o sea, mejoraba, pero recaía. Entonces cuando recaían me di cuenta que tenía que enseñarles unas pautas de ejercicios. Entonces la gente empezó a hacer sus tablas y a enseñarles a conocer su propio cuerpo físico. Fue muy bonita esa época porque la gente estaba muy entregada a hacer sus ejercicios, su dinámica. Aún así me daba cuenta de que faltaba algún pilar más. Y entonces fui descubriendo todo el tema de la nutrición. La nutrición además llegó a mi vida porque yo tuve un problema físico, tuve una intervención y me dieron muchos antibióticos que me estropearon. Bueno, la flora intestinal se me estropeó. Y claro, los médicos insistían en los antibióticos. Yo decía, pero esto tiene que tener algo más. Entonces me di cuenta que ahí no he encontrado una solución. Era todo el rato como un circuito. Yo empecé a estudiar nutrición, nutrición ortomolecular. Pedí consejo a mi profesor para que me tratara él y él me dijo, no, no te voy a tratar, vas a venir a hacer los cursos conmigo, vas a aprender. Y a medida que aprendía, él me iba dando los tratamientos. Claro, los apliqué muchísimo a toda mi clientela. Fue fascinante. Hice un doctorado relacionado con la piel y la nutrición. Porque yo tenía gente con mucha sensibilidad en la piel y también me ocurría a mí. Y aprendí a trabajar todo el tema de enfermedades con los senos, todos los problemas de tipo mucosidad, alergias, brinitis, asma, todos los problemas intestinales, digestivos. Entonces, descubrí que hay un fondo de enfermedades crónicas y que son las que vamos adquiriendo a partir de la mediana edad hacia el envejecimiento y que en realidad el envejecimiento no es nada más que un ensuciamiento. Entonces, cuando podemos cuidar y limpiar el cuerpo, tanto a nivel de emociones como a nivel físico, realmente no tendríamos ese envejecimiento. Y fue fascinante toda esa etapa de la nutrición depuré a mucha gente con suplementos naturales que depuraban el hígado, el riñón, el intestino, eliminar radicales libres, estabilizar el pH del cuerpo. Esos eran los pilares más importantes. Y luego ya trabajaba, a veces había que desintoxicar, los gérmenes oportunistas que ya estaban en un intestino que ya estaba inflamado y que ya era poroso. Es esa relación de emociones barra también sistema digestivo, ¿no? Es el segundo o tercero cerebro que se habla. Exactamente, exactamente. Por un lado está que comemos mal y el ensuciamiento, pero por otro lado está la emoción. Todo lo que no podemos digerir con nuestro cerebro, lo tiene que digerir el intestino con las neuronas que tenemos a nivel intestinal, que son muchísimas. Un 80% de las neuronas que son las células del cerebro están en el intestino. Claro, entonces me daba cuenta, fíjate, eran peldaños. Eran peldaños de autodescubrimiento para mí, pero que yo todo lo que descubría lo aplicaba en mi gente, en la gente que acudía a utilizar otro tipo de medicina. Porque fíjate, era una gente que ya había, muchos habían acudido al médico y ya estaban a lo mejor con muchos medicamentos para el dolor y los antiinflamatorios les destrozaban el intestino, con lo cual el dolor se seguía aumentando, porque cuanto más permeable es el intestino, más dolor, más ensuciamiento. Y claro, mucho de lo que me tocaba era retirar la medicación química o mis propios pacientes ya estaban aburridos de tomar antiinflamatorios y no los tomaban más. Les enseñaba una disciplina física para que tuvieran un cuerpo más fuerte, les depuraba el cuerpo a nivel nutricional, enseñándoles a comer alimentos más saludables, les ponía dietas más naturales. Retiraba sobre todo tres alimentos que dañan bastante en nuestra sociedad moderna o que ensucian mucho. Uno es el trigo, otro son los lácteos, porque llega un momento en que no digerimos bien la lactosa y porque nuestros enzimas ya no tienen tanto poder para hacerlo. Y otro son los azúcares refinados. Y luego les daba una alimentación que fuera nueva, pero que sustituyera a este tipo de alimentos. O sea, cereales integrales más saludables, verduras y frutas naturales. Como una alternativa, una forma también de que pudiesen continuar igualmente con algunas otras opciones. Claro, y que no tuvieran pesticidas y luego proteína animal o vegetal de calidad. O sea, que esté lo menos intoxicada posible. Y bueno, pues el resultado era muy positivo. La gente ya comiendo bien, tomando algún suplemento para depurar y luego suplementos para reestructurar. Primero hay que depurar, pero luego hay que reestructurar. Primero limpias y luego le das a la persona lo que le está faltando. Las vitaminas, los minerales y los ácidos grasos. Y ahí la gente ya iba muy bien. Pero aún así, Oriol, aún así nos faltaba la emoción. Fíjate que ya cuando ya pasé muchos años enseñando lo que es la parte más física. Pero claro, nuestro primer vehículo es el cuerpo. Si no cuidamos nuestro cuerpo, ¿qué vamos a hacer en la Tierra? El cuerpo es súper importante. Entonces llegó un momento en el que dije, bueno, Leo, te das cuenta de que hay gente que mejora, pero hay gente que a pesar de todo mejora hasta un punto y le falta algo para seguir mejorando o recaen o siguen volviendo con dolores nuevos o con un dolor que recidiva. Y ahí me di cuenta de la emoción. Y empecé con unos libros, que aquí los tengo en la biblioteca, unos libros maravillosos. Bueno, uno que me fascinó y que me lo regaló una mujer cuando entré en una tienda buscando técnicas de protección para mí. Entré en una tienda buscando técnicas de protección porque estaba desbordada del trabajo que recibía de la cantidad de gente presencial y del dolor y la angustia y todo lo que la gente desprendía. Y dije, tengo que hacer algo también para protegerme yo y para tener mi entorno saludable. Y entré intuitivamente en una tienda que era una librería que vendía muchos minerales, péndulos. Y aquella mujer empezó a hablarme de que había piedras que podía utilizar para protegerme, que tal y que cual. Me puso en conexión con otras personas que me dieron cursos de protección que me fascinaron y me empecé a dar cuenta de que el tema energía, energía, fíjate, era muy importante. Entonces empecé a mover todo el mundo de los minerales, los utilizaba en mi consulta, los minerales, alucinante. Ponía las piedras en los distintos chakras, liberaban, me compré unas geodas de amatista, las ponía en la consulta. Era un espacio como sagrado, te diré que era un espacio sagrado y la gente acudía con muchísima fe para todo esto. Y ahí empecé a conocer niveles más superiores de trabajo con maestros ascendidos, con otros seres de luz. Abrí todo el campo espiritual que siempre me ha fascinado, pero llegó la herramienta, la herramienta de las personas y yo estaría ya preparada para recibir esa herramienta. Y esa mujer me regaló un libro de Eric Roll que era fabuloso. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Sí, sí, adelante. Un libro buenísimo. Este libro, fíjate, es que te lo voy a enseñar porque fue de los libros que más utilicé en consulta. Mira, la medicina del alma. La medicina del alma. La medicina del alma de Eric Roll. Y fíjate, como dice él, el código secreto del cuerpo, el idioma creativo interior, la intuición. Y es que todo es intuición. Y todo es mágico. Yo siempre he creído en la magia. Y la gente que acude necesita creer que se va a curar. Claro, es un tema también de fe, pero orientada a algo que se puede concretar luego. Claro. A ver, hay que materializar en la tierra. No es todo mágico y estoy con la varita mágica o estoy meditando todo el rato allá arriba. No. Somos seres espirituales en un cuerpo físico carnal y la espiritualidad encarnada es traer a la materia nuestra salud, nuestros propósitos, lo que queremos, lo que tú quieres, lo tienes que encarnar. Para eso estás en la tierra. Totalmente. Pero sí que podemos utilizar muchas herramientas de arriba y de abajo. Entonces, a mí siempre me ha gustado utilizarlas todas. Con Eric Rolf lo que hacía era iba al órgano que la persona tenía el dolor, por ejemplo, un dedo de la mano o la rodilla o el hombro o el cuello. Y él me daba una descripción emocional de lo que la persona estaba viviendo en ese momento cuando manifestaba ese dolor en el cuerpo físico. Esa conexión, ¿no? Psicosomática. Exacto. Que le dicen, las cervicales es porque estás con estrés o tensión, ¿no? Exacto. O si tienes tensión... Las cervicales están, claro, pero están muy en la carga de la tensión de todas las cosas que nos ponemos sobre los hombros y el cuello. Y la parte más del raíz del cuello, o sea, la parte de los occipitales donde el cuello se conecta con el cráneo lleva la información ancestral de todos nuestros antepasados. Es como que cargas todas las generaciones anteriores, ¿no? Exacto. Es como cuando está Atlas sujetando la Tierra. Ahí estamos. Qué bueno. Y cada parte de la espalda, a mí me venía mucho la gente por dolor de espalda, ¿no? Entonces, la zona del cuello estamos ahí, ¿no? Los hombros, las cargas que te pones de forma extra y que tú no tendrías por qué cargar con ellas. Qué bueno. Que tú podrías delegar, pero no delegas y te pones para darte importancia, te cargas de cosas que te hacen sentirte importancia, pero que en el fondo te las pones porque te tienes lástima y entonces te tienes que dar esa importancia porque te tienes lástima y es una rueda, ¿no? Como que no te valoras. Exacto. ¿Qué ocurría? Que cuando las personas venían a mi consulta, yo ya no me conformaba, fíjate, me ocurrió esto, yo ya no me conformaba con solamente hacerles un trabajo físico y mandarles unos ejercicios y ir a casa o mandarle algún depurativo y ya está. Yo sabía que había algo más y sabía la emoción que estaba viviendo la persona, pero la persona acude porque no es consciente de lo que está viviendo emocionalmente que le está generando esa dolencia física. Entonces, a mí me tocaba porque yo sentía que era dar toda la información al completo para mí honestamente tenía que dar toda la información y luego que cada uno coja lo que quiera. Y entonces le expresaba o le preguntaba ¿qué estás cargando? ¿con qué estás cargando? ¿qué te está generando ya tanto peso y que ya te gustaría desprenderte? Y entonces la persona hacía el clic y decía al principio a veces me decían pues no, pues no, pero luego cuando tirabas de la lengua o cuando se tumbaban en la camilla y les empezabas a tocar te contaban ahí era cuando te contaban y entonces yo les daba el punto emocional para que se liberaran o les expresaba el dolor ese en lo que estaba significando y había personas que con una sesión en la siguiente te decían ya me he liberado o sea, ya estoy bien porque se habían dado cuenta y habían hecho un cambio en ese aspecto. Totalmente. También, Leonor, me recuerda mucho lo de Luis Hai, ¿no? El libro también que tiene del poder en ti o de ¿usted puede sanar su vida? Exacto, usted puede sanar su vida o su cuerpo. Con Luis Hai he trabajado mucho y ahora estoy trabajando más a fuego los libros de Luis Hai y los estoy expresando y contando en los directos que hago en Instagram en mi Instagram porque como he trabajado mucho tiempo con el cuerpo físico puedo recoger la experiencia de todo ello y me doy cuenta que he trabajado mucho como propone ella con muchas de sus técnicas holísticas con afirmaciones con las declaraciones meditaciones las afirmaciones las visualizaciones luego los ejercicios tú puedes utilizar el yoga la meditación el tai chi también puedes utilizar la forma de comer también puedes utilizar la reflexoterapia que yo la he usado mucho y ella la usó para sanarse ella cómo cuenta ella cómo se sanó de su cáncer es fascinante y lo hizo todo con técnicas holísticas que yo he usado diariamente en consulta totalmente porque hay muchas veces enfermedades que son conflictos emocionales al final el cuerpo acaba generando esa enfermedad como una respuesta a esa falta de integración o esa falta de gestión de la emoción o del conflicto interno así es el conflicto interno necesita como la persona no es consciente de esa memoria que lleva dentro porque ha vivido porque si mira esto lo voy a comentar porque es muy importante los conflictos porque claro luego ya me di cuenta de que había que trabajar la emoción y entonces ya me metí a fondo a estudiar técnicas de desprogramación emocional y de emoción la PNL para el cambio toda la desprogramación neurolingüística las memorias prenatales que traemos del útero todas las informaciones que traemos de nuestros ancestros ¿qué es lo que ocurre? que nuestro inconsciente lleva nuestro cerebro lleva una gran cantidad de información inconsciente que viene de una programación que puede venir de esta o de otras vidas o de nuestros antepasados y que no somos conscientes de ella pero que a través de las relaciones que tenemos con otras personas esas personas nos hacen despejo y empezamos a tener contacto con realidades que a veces no nos agradan pero que nos están manifestando algo que llevamos dentro para sanar o liberar totalmente cuando somos niños los tres primeros años de vida es cuando se generan y durante la vida intrauterina los nueve meses de embarazo que la gente dice el embarazo no tengo ningún recuerdo claro tú no lo recuerdas pero los nueve meses que estamos dentro del vientre materno estamos ya cogiendo toda la información de las emociones de nuestra madre y del entorno como ya se relaciona con el mundo la memoria somática del cuerpo exacto las memorias prenatales de la vida intrauterina ahí en ese periodo y en los tres primeros años de vida se generan los conflictos programantes estructurantes que estructuran la personalidad del individuo cuando ya somos más mayores los conflictos que tengamos en la adolescencia ya no son estructurantes pero esos de la época intrauterina y de los tres primeros años de vida sí por eso es tan importante ir ahí a desprogramar porque la persona no es consciente de ello y de la mano de un terapeuta te lleva y enseguida lo encuentras te vas y desprograma porque en el momento del bioshock cuando la persona recibe un shock emocional de algo la mente para generar o sea para poder salir adelante como mecanismo de defensa lo que hace es una negación una amnesia de ese momento doloroso y esa negación o esa amnesia de ese momento doloroso hace que no podamos desprendernos de la emoción dolorosa y que se quede dentro de nuestro inconsciente encapsulada esperando a un siguiente momento futuro donde venga otro conflicto que esté en resonancia con él y desencadene nuevamente el conflicto aunque buscamos crear serie de acontecimientos aunque digamos que son aleatorios para poder también de alguna forma volver a esa memoria o volver a ese asunto para poderla desprogramar claro la persona lo vive con mucha incomodidad porque vuelve a vivir o un dolor emocional o un dolor físico pero eso está volviendo cada vez con más fuerza a tu presencia física para que lo desprogrames y te liberes de ello por eso podemos generar relaciones que son tóxicas o podemos estar dentro de conflictos que repetimos patrones en los que no salimos del bucle exacto es el bucle constante en las relaciones en la relación con el dinero en la relación con las personas en las relaciones amorosas en tu salud en tu relación con tu propio cuerpo en esos conflictos que tenemos a lo mejor de comer de forma tóxica o relacionarnos con gente más tóxica pero porque están poniendo de manifiesto una memoria interna tuya para que la puedas sanar claro ¿cómo sanamos? ¿cómo sanamos? yendo a liberar ese resentir emocional de ese primer bioshock por eso hay que acompañar a la persona y llevarla o en visualización si es que no se acuerda o a través de la comunicación cuando ella va contando su historia a conectar con esa emoción que la pueda en ese momento vivir y drenar como quien dice para ya no volver a tenerla que repetir y eso es una sanación directa muy potente muy poderosa totalmente lo suelo hacer visualizando o les llevo en visualización o a través de hipnosis o a través de visualización utilizo mucho la sofrología y la nueva sofrología que la aprendí en las memorias prenatales pero la sofrología la aprendí con el maestro en sofrología Mariano Espinoza que la expandió en España de forma maravillosa y la aprendió de Cacedo que fue su creador y es una gran técnica que te lleva a través de los sentidos muy rápido y muy fluido a que la persona pueda conectar con ese momento y en cuanto llega y le llega la emoción es alucinante es como un río que se desborda sale la emoción la persona drena y ya está en paz y de repente su entendimiento de la vida cambia porque empieza a ver la vida desde una liberación desde un nuevo ser eres una persona nueva cuando de repente dices y siempre reaccionaba por esto y era porque tenía esta carencia afectiva o me faltaba o porque generalmente son cosas que de niños los adultos no han respondido a nuestra necesidad de niños y entonces vuelves a pedirlo en tu entorno de adulto entonces en el momento en que tú le llevas a él a verse como niño a desprenderse y a pedir a los adultos lo que necesitó en ese momento ya no necesitas seguirlo buscando fuera porque ya lo tiene dentro totalmente es como cambiar las gafas ¿no? de ver estás viendo una realidad de otro color totalmente distinta es cambiar las gafas tú lo has dicho y es pero brutal el cambio de gafas te pones otras y ahí es donde la persona empieza a tener mucha benevolencia mucha empatía hacia sí mismo empieza a entrar en el autoamor que nos cuenta tanto Luis Jai y cuando tú entras en ese autoamor en esa benevolencia en esa compasión hacia ti la puedes tener hacia los demás porque si tú no tienes esa compasión hacia ti no la puedes tener hacia los demás y nosotros nos criticamos y nos juzgamos muy duramente porque hemos vivido eso desde niños y seguimos haciendo lo mismo que hicieron con nosotros de niños quizás en la educación nuestros padres lo hicieron como a ellos también lo recibieron no se trata de que juzguemos a nuestros padres hemos elegido a esos padres para nuestro propio aprendizaje y ellos han aceptado ser nuestros padres porque ese es el pacto de almas me gusta mucho llevar a la gente a su pacto de almas a ver qué han pactado hacer en la tierra cuando ya trabajé todo este tema es un poquito como la película de Soul la Pixar para ponerlo también un poquito en contexto para que la gente también pueda visualizarlo esa película fabulosa de esas almas que viajan por el espacio y el tiempo y luego caen otra vez en la tierra y van como reencarnándose ¿no? sí porque yo siempre digo que estamos en un constante subir y bajar subimos bajamos volvemos a subir volvemos a bajar cuando mira el tema de la reencarnación y todo esto llegó a mi mundo en un momento de mi vida muy muy concreto donde todo mi sistema cambió de una forma muy poderosa porque yo había estudiado medicina conocí a una persona que había estudiado medicina y me casé con ella este hombre que también era médico con él tuve dos hijos y él era médico de hospital y yo fui haciendo un cambio muy fuerte a un médico holístico a un médico natural y a un médico espiritual a una medicina del alma como cuenta Eric Rol me fue llevando el camino es un camino que tú no sabes y va llegando y lo tienes que caminar no podía mirar a otro lado y nuestros caminos al final llegaron a separarse porque él tenía un punto de vista ya muy de un estilo y yo de otro y con todo el respeto al mundo llega un momento en que tú te das cuenta de que has caminado con una persona hasta un punto y que ya llega otra etapa entonces cuando ya me separo de esta persona mi vida empieza a coger una dirección más hacia una medicina espiritual medicina del alma y aparece en mi mundo en ese momento y yo creo que como respuesta a una necesidad muy importante de entender el momento que estaba viviendo porque yo decía bueno me han educado de una manera he cumplido todo el esquema educacional que me ha dado el sistema que me ha dado mi familia y de repente todo esto ha desaparecido en un plaf o sea es como una nube que digo ¿qué ha pasado aquí? o sea he hecho todo y todo mi mundo se derrumba en ese momento el terreno sobre el que pisaba desaparece completamente y me quedo en el vacío y aparece la metafísica llega una mujer que me habla de la metafísica yo ya había hecho cursos de sanación y ya conocía un poco todo el tema de los maestros ascendidos y todo esto y aparece la metafísica recibo un año de formación de metafísica y empiezo a trabajar a otro nivel empiezo a entender como las leyes del universo marcan el ritmo de lo que funciona aquí en el sistema humano y como la palabra tiene un poder muy grande como hay que decretar para pedir como al pedir llega lo que pedimos si lo pedimos de una manera y si lo pedimos de otra no entonces empiezo a descubrir todas las leyes herméticas las leyes del mentalismo como es arriba es abajo lo que está dentro está afuera y todo esto la ley de la vibración del ritmo bueno es fascinante y ahí es donde empiezo a destapar todo el campo de una medicina ya más espiritual desde esa parte mágica pisando en la tierra porque hay que utilizar el aspecto terrestre porque la persona necesita herramientas físicas reales según como comes etcétera pero ya ahí entro más en el pensamiento y en las emociones y entonces ahí empiezo a desarrollar todo un campo de medicina más como digo yo del alma y más orientada a sanar emoción por supuesto cuando alguien acude desde una parte muy de cuerpo físico atiendo esa parte pero luego le doy el punto de la emoción de desprogramar de encontrar su propósito y ahí es donde para mí entra el propósito porque las personas muchas veces hacen todo lo que el sistema les ha explicado que tiene que ser y llega un momento en que dejan ya a lo mejor se jubilan o dejan de trabajar o entran en una enfermedad que les desconecta de todo eso y se quedan en vacío de repente dicen ¿ya ahora qué hago con mi vida? y ahí el tener un foco hacia el que caminar el entender cuál es el sentido de tu vida la esencia de tu alma lo que tu alma viene a hacer te hace tomar dirección y cuando tú tomas dirección da igual la edad que tengas puedes ser joven más adulto muy mayor da igual cuando tú tienes dirección tiene sentido tu vida te sientes útil prestas un servicio y ahí conectas con esa parte divina tuya materializándose en la tierra como llegar a un nivel más profundo una parte más esencial quizá sí a esa esencia del ser yo esto lo descubrí también mucho con la numerología cuando estudié las memorias prenatales trabajamos un apartado de numerología muy importante y hacíamos una numerología orientada que la empleo muchísimo tanto en consulta como en mis cursos los cursos que ahora hago más de empoderamiento y de emprendimiento utilizo la numerología porque te da el camino de vida o sea lo que tú vienes a hacer en la tierra te sale otra numeración que es el camino al futuro de qué manera lo vas a hacer según el número que salga es de una manera o de otra qué energía te deja tu madre en la concepción como energía femenina para desarrollar ese camino de vida y qué energía te deja tu padre en la preconcepción como energía masculina y la suma de esos cuatro números te da la esencia de tu alma lo que realmente viene a expresar tu ser en la tierra y a través de todo esto claro cada número tiene un significado y es muy claro por ejemplo imagínate te doy un ejemplo rápido para poder también contextualizar para que la gente pueda entender y que sea más dinámico imagínate que tú tienes un camino de vida que es un número tres el número tres es la comunicación comunicar como tú que eres comunicador y la creatividad comunicación en todos sus aspectos física verbal con tu corporalidad etcétera y la creatividad porque son personas muy creativas muy sociales que tienen una habilidad especial para socializar y conectar con la gente y tienen ideas fascinantes para los negocios o para su casa o sea son muy creativos tienen nuevas ideas de emprendimiento etcétera claro un número tres si está en equilibrio será así pero si tú tienes un número tres en camino de vida y estás en carencia te costará muchísimo la comunicación en las sombras entonces ¿qué propósito tienes? desarrollar esa parte darle equilibrio y buscar la forma de ser buen comunicador de mejorar tu comunicación a lo mejor tienes una mala comunicación con tu familia con tus hijos en tu casa o con tu clientela entonces mejorar y potenciar esa comunicación y desarrollar esa parte creativa y la parte creativa la hacemos mucho a través de la danza el dibujo la música todas las artes o lo que nos hace jugar también Leonor me recuerda mucho al eneagrama también que es una forma también de conocer esa personalidad que también hay inherente en cada individuo y esa parte más de luz más de sombra el eneagrama lo trabaja muy bien también cada persona tiene su sistema yo utilizo esta numerología de las memorias cronatales porque me fascina y la he usado tanto que me da muy rápido yo en cuanto hago la numerología alguien veo muy rápido ya en dónde tiene que estar si está colocado o no en lo que tiene que hacer y cómo darle las herramientas para que se coloque en sus mayores habilidades porque claro tú puedes estar en un número en carencia o en exceso en exceso de un número 3 pues estarías todo el día hablando criticando verborrea claro no estás aportando un valor real sino estás simplemente generando ruido sin aportar música o sin aportar una melodía claro eso de alguna forma también nos lleva al punto en el que tú empoderas entonces también a tus pacientes clientes o gente a la que acompañas a mí me fascina empoderar porque mi vida mi vida personal propia ha sido una vida de autodescubrimiento y autoempoderamiento porque yo fíjate entiendo mucho a las personas que han sido a lo mejor más dependientes que no han tenido autonomía afectiva o autonomía económica porque yo fui haciendo eso a lo largo de mi vida de vivir en un matrimonio donde a lo mejor era más sumisa o más así como tú quieras a de repente entender que yo también tengo voz y puedo expresarme a empezar a coger mi lugar y a utilizar la comunicación a tener ideas a ponerlas en práctica a crear entonces las personas muchas veces por las heridas que traen de desvalorización o de sí de falta de que no están en el lugar en el que tienen que estar no están ocupando el lugar adecuado porque no saben o no saben cómo hacerlo entonces cuando llega alguien que te enseña a hacer eso empiezas a resolver y a ver con mucha claridad empiezas a tener autonomía afectiva empiezas a querer a manejar tu propio dinero y tu propia economía a crear tu valor empiezas a amarte a darte esa parte de ti que nunca has atendido ¿no? y cuando todo eso se va habilitando empiezas a sanar físicamente el cuerpo físico es impresionante como vibra muy alto y luego empiezas a tener ideas hay gente que le gusta trabajar en una empresa y tiene grandes ideas y es muy importante es una pieza clave de una empresa y trabaja muy bien en equipo son su números si tienes el número 2 te va a gustar mucho trabajar en equipo y en cooperación y hay otra gente que es más emprendedora y más de emprendimiento porque tienen números 8 o número 1 el 8 es muy el mundo de la economía y del dinero y el número 1 es el líder el que tiene ideas propias entonces esos trabajarán más con iniciativas propias ¿no? aunque pueden luego responderlas a equipos esos números supongo que vienen también de las fechas de nacimiento o de edades el camino de vida lo calculas sumando tu fecha de nacimiento cuando sumas tu fecha de nacimiento sale tu camino de vida tienes que sumar día mes y año y luego reducirlo a un solo dígito vale sumando te sale una fecha por ejemplo 1830 entonces luego sumas el 1 el 8 el 3 y el 0 8 y una 9 y un 3 12 o sea te quedaría un 3 justamente un 3 lo que te estoy contando camino de vida a nivel de comunicación y el camino al futuro se calcula sumando 9 meses a tu fecha de nacimiento vale o sea es como ir a a lo que sería la concepción vamos en periodos de 9 vamos en periodos de 9 porque son 9 meses los que estamos dentro del útero vale con lo cual llevas 9 meses más vale exacto entonces tú imagínate que la persona ha nacido pues el ejemplo que he puesto no sé qué día he dicho pues imagínate que naces el 1 del 5 del mes 5 que es mayo de 1980 pues para calcular 9 meses más lo que hacemos es restarle al mes al 5 un 3 te queda un 2 entonces sería el 1 del 2 de 1900 si había nacido en 1980 un año más de 1980 le restamos un 3 al mes le añadimos un 1 al año vale y ahí te sale por hacerlo más rápido y si no la persona lo puede calcular sumando 9 meses a su fecha vale y entonces la nueva fecha vuelves a sumarla la reduces a un solo dígito y te sale otro número imagínate que tenemos de camino de vida un 3 y que de camino al futuro nos sale un 5 entonces ¿qué quiere decir? que esa persona que viene a ser comunicadora creativa tiene que expresar eso a través del 5 ¿y qué es el 5? el 5 son los cambios el movimiento la aventura los viajes entonces son personas que necesitan movimiento aprender a cambiar a lo mejor es una persona que no le gusta nada moverse y que es anticambios y está muy parada porque está en carencia de ese 5 pues la vida si él no lo hace la vida le va a poner constantemente en situaciones conflictivas que le generen movimiento totalmente es como que de alguna forma está con ese destino con ese camino de vida ¿no? como también las otras dicen y ahí las personas te dicen ah pues sí yo soy muy de movimiento o otras te dicen yo no me muevo nada pero ahora me doy cuenta que lo tengo que hacer porque no me para de pasar esto o lo otro entonces les das una luz muy poderosa en cómo afrontar su vida en qué tienen que desarrollar de qué manera hacerlo o imagínate que tú tienes un camino de vida tres como hemos dicho de comunicación y creatividad pero con un camino al futuro que es un uno entonces ese uno es el líder el que tiene ideas propias entonces tiene que ser un comunicador líder con ideas propias que genere un emprendimiento muy de ¿me entiendes? o sea no tiene nada que ver en busca de esa forma de juntarlo Leonor nos acercamos ya al final de la entrevista ha pasado muy rápido eso también siempre digo que es una buena señal me gustaría que pudieras dar un último consejo quizá la gente que lo está viendo y a lo mejor está preocupada por el futuro a lo mejor está con incertidumbre y no sabe muy bien hacia dónde ir y luego también tus redes y dónde puede la gente llegar a ti bien bien pues mira por un lado cuando te das cuenta mira algo que yo siento que es muy importante ser muy sinceros con nosotros mismos muchas veces vivimos en un pequeño autoengaño para seguir sosteniendo situaciones que ya son insostenibles si estás viviendo una situación que ya es insostenible para ti haz un acto de valor y de fe dite la verdad y empieza a pedir ayuda de cualquier tipo intuitivamente o empiezas a buscar en las redes o empiezas a buscar en internet o terapeutas o canales de youtube o de redes que hablan de emprendimiento de empoderamiento o de sanación o de espiritualidad o según lo que tú sientas que te está fallando porque tenemos tres ámbitos el del dinero el del amor y el de la salud entonces si tú ves que el ámbito de la salud es el que más te está fallando busca gente que ave de salud y que sea una salud que a ti te vaya o medicinas holísticas o de tipo integral o de tipo integrativo o medicina convencional da igual pero la que a ti te guste y dale fuerza ¿qué es el tema del dinero? busca gente que hable de economía empoderamiento cómo hacer cómo manejar la economía negocio y el dinero y si es de relaciones busca ese mundo emocional relacional y a partir de ahí contacta empieza a hacer cursos coge libros lee y pide la ayuda terapéutica directa del mentor porque con los libros podemos llegar hasta un punto pero luego necesitamos al mentor que nos dé más luz y que nos haga ir mucho más rápido lo que tú harías en 10 años con un mentor lo haces en uno es así totalmente velocidad lo que sea velocidad y la velocidad hoy en día es importante y ahí con el mentor vas a conectarte en tu propósito y entonces empezar a dar una línea y una salida al propósito y entonces mi mayor consejo es entra en acción no te quedes parado no vale solo leer y pensar y visualizar que lo voy a conseguir tienes que y hablando de acción ¿cómo puede la gente llegar a ti? Leonor ¿cómo hacemos que se movilice? ¿cómo puede llegar a mí? pues o bien por mi página web www.leonorverdugo.com o en mis redes sociales arroba dra.leonorverdugo dra es doctora arroba dra.leonorverdugo y mi canal de youtube es igual dra.leonorverdugo tengo facebook instagram y el canal de youtube que ahora empieza empieza a funcionar fantástico y luego en mi página web ven los productos lo que se está moviendo y en mis redes en instagram anuncio constantemente las cosas que voy poniendo en marcha fabuloso pues Leonor ha sido un auténtico placer espero y deseo que la gente que nos ha visto pueda también ganar conciencia acerca de todos los cambios que pueden llegar a realizar y que mejor manera de hacerlo que con grandes profesionales como es el caso de la doctora Leonor Verdugo muchísimas gracias un abrazo fuerte chao chao a sí